Muy feliz de poder charlar contigo y de comunicarme con el país a través de tu audiencia. Bueno, en la imagen te estamos viendo y disfrutando, no estás sola, estás con la mención de honor de Jesús María que ocurrió en estas horas, en estos últimos días. Contanos cómo estás con el premio que nos compartís acá en Chacra TV. Bueno, mirá, te lo muestro un poquito más cerquita y la verdad es que estoy primero sorprendida, ¿no? Porque estábamos en una noche previa llena de mujeres, llena de talento femenino, con este festival que se animó a abrir las tranqueras para un universo totalmente de mujeres, de warmies, como se dice en Quichua, y hacer una noche de espectáculo donde las polleras, las invencibles polleras, ocupamos el lugar central, ¿no? Y el otro día charlaba con la gente de Cadena 3 que vinieron a hacerme una nota y me decían, es muy raro que se dé un premio a gente que esté por ahí en horarios fuera de la tele o fuera de, en este caso, con una noche extra que se hizo en el festival. Así que yo tengo que sentirme doblemente suertuda, ¿no? De que hayan visto mi trabajo, nuestra música, porque somos una construcción colectiva donde por ahí yo soy la cantante, pero somos mucho lo que hacemos a Candela más. Candela, vos naciste en Ojo de Agua, en Santiago del Estero. Sí, nací ahí y es un pueblo lleno de amor, serrano, distinto de toda la geografía de mi provincia, ¿no es cierto? Somos chulcanos, tenemos muchos cerros y aguitas hermosas, es un lugar lleno de amor, de poca gente y donde yo he pasado toda mi infancia y he sido muy feliz en Ojo de Agua. ¿Y encontrás alguna similitud, hablando de lo serrano, estando allí ahora en Córdoba, en este enero, pleno enero de festival? Ay, vos sabes que, mira, estás tocando un punto neurálgico en mi vida. Nosotros tenemos un arroyo que se llama Cantamampa, allá a siete kilómetros de Ojo de Agua, donde toda la vida nos hemos ido a meter con mi hermano. Y es lo mismo que el río Cosquín, pero en chiquito, con piedras, con sierras. Y lo noto muy hermanado, ¿no? Muy hermanado a este Cosquín con Cantamampa, que era el lugar de mi infancia. Y nosotros notamos también desde todo lo que fue la previa de esta entrevista, al contactarte tu identidad, porque como pocas artistas te definís siendo cantaora, cantora, exactamente. Ahí va. Y eso, por supuesto, que nos refiere a una personalidad artística que vos decidiste hace tiempo y que también construís día a día. Sí, yo soy cantora. La cantora tiene que ver con lo popular, con la tierra, con el pueblo. Y eso es lo que me nutre el alma a mí, tanto como para cantar, como para escribir las canciones. Llegamos a Jesús María, en este caso, con un montón de canciones propias. Así que también por eso adoramos este premio, porque cantamos muchas canciones propias que la gente no conocía. ¿Cómo fue ese recibimiento? Porque es descubrir para el público. Cuando no conocen la música, pero en una oportunidad como esta y en un verano tan importante como es en sí la estación para los artistas, como es el verano y puntualmente Jesús María. Ay, el verano es fantástico porque llega el tiempo de los festivales, ¿no? Tanto para el que le gusta cantar como para el que le gusta bailar, disfrutar de nuestra música, de nuestra identidad, de lo que somos. El tiempo del verano es un tiempo de regocijo. Y nos han recibido muy amorosamente, después nos venían a buscar para sacarse votos. Así que para mí ha sido de una hermandad y de un cariño muy hermoso. Y hablando del cariño también, como desde el inicio que conversamos y estamos conectada con vos, Candela, por tu provincia, por las raíces y por lo que también significa en toda tu trayectoria, ser una mujer, una artista, una cantora especialista en vidalas y chacareras. ¿Qué nos podés contar? Pensá en quiénes nos descubren, Candela. ¿Qué es una vidala? Mirá, yo he llegado a la conclusión que una vidala es una música que se parece muchísimo al blues de nuestros hermanos de Norteamérica, ¿no es cierto? De la música de nuestros negros queridos, que aquí también en Santiago han sido muy importantes a la hora de lo que somos. Y la vidala es una canción lenta que sirve para ahuyentar las penas, para sacar los malos espíritus, al igual que el blues de nuestros negros. Y nosotros en el 1778, el censo del Virrey Berti dice que en Santiago del Estero, en la ciudad, el 53% de las personas que caminaban eran negros. Y en mi zona, la zona de Salabina, Sumampo, Apodiagua, era casi el 90. Entonces nosotros tenemos ese placer y ese orgullo también de decir que venimos de indígenas, pero que venimos de negros también. Y ahí esa conjunción precolombina se junta con todos, después los esclavos, y sale más bien la chacarera. Pero antes existía la vidala, es precolombina, y es un canto que se canta con cajas, que también es precolombina, y tiene un golpe o dos golpes sencillos, dos maneras de tocarlas muy sencillas, y que son muy llegadoras al alma. Por ejemplo, mirá esto, yo voy a usar la mesa, pero mirá. Permiso pido, señores, aquí les quiero cantar, con mi coplita en mi casa, como en el carnaval. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo que nos estamos dando en Chacra 360! Mención de honor a nuestra artista Candela Maza, argentina. Y recién pensaba, y ahora sintiendo tu emoción, que estás llegando y atraviesa la pantalla, Candela. ¿Quién aparece en tu memoria con este premio que nos permitís ahora ver y vivir, como es el premio Jesús María que recibiste? ¿Quiénes son tus referentes que quizás presentaron toda esta historia de la música y te contaron la historia que nos estás a nosotros transmitiendo en este momento? Ay, bueno, son muchísimos. Por ejemplo, mi abuela Blanca era una gran cantora de tangos, mi abuelo paterno era el doctor del pueblo, el hospital lleva el nombre del abuelo, pero también era un concertista de intaja, le gustaba mucho la juntada. Y ahí, en casa, hemos tenido a Tahuapayupanque, al Soco y el Cachiro Díaz de Sanadina, y a Don Isaac Campo de la Tropilla de Huachipampa, después las voces de Ojo de Agua. Te estoy hablando de mi niñez, ¿no? Y después descubrir a Mercedes Sosa, descubrir a Cafruñe, escuchar profundamente a Don Apa, escuchar a Ángela Irene, escuchar a los cantores del Alba, escuchar a los fronterizos, uy, escuchar a tantos, tantos, que la verdad, a Don Sixto para el cine, ha sido muy importante para mí, el Quichua, el pueblo, nuestras costumbres, lo que comemos, lo que tomamos, lo que somos. Candela, sé que estás a medio maquillarte, con toda la emoción, menos mal que no terminaste, porque te estamos haciendo lagrimear un poquito casi ya, pero en horas estás ahí, con todo en el escenario, contanos cómo es esta noche, esta tarde, cómo es este sábado para vos. Muy especial, volver a Cosquín, es muy especial, de ahí tengo el premio, gracias, gracias a la vida, a Diosito, a la Pachita, de ser Regulación de Espectáculos Callejeros del 2002, soy una de las pocas mujeres que tienen ese premio, durante tantos años que se viene eligiendo, y para mí volver a Cosquín, es una, es una circunstancia muy especial, en este camino de canto, porque es como una juntada de todo el país, donde estamos desde Formosa, Salta, Jucuyo, hasta Tierra del Fuego, y podemos encontrarnos con muchos musiqueros. Y nosotros nos vamos a acompañar. Así que hoy vamos a compartir una noche, a pura nuestra música, y a escuchar a todos los demás hermanos. ¿Tenés alguna cábala, alguna especie de rutina, para estar plena en el escenario, Candela? Sí, yo creo que es importante ser sachero, ser del monte, pero también es importante la preparación vocal, la relajación, el tema por ahí de las pilchas, que las mías son particulares, con polleras largas, y tejidos, tienen que estar ahí estiraditas, y tengo como una especie de fitual de torero, que tengo que tener esos aros que uso, es tan ropa, y es importante, porque yo siento que voy a la fiesta, a la fiesta más grande que tengo en mi vida, que es encontrarme con la música. Y que se espera el año, ¿verdad? Para este momento también. Sí, totalmente, como que el año nuevo no empieza, sino vamos a estos festivales, ¿no? A encontrarnos. Bueno, para nosotros empieza el año, con esta oportunidad de conocerte, de hablar con vos, hace horas, digo que hace horas nada más, que recibiste este premio, y lo tenemos acá en exclusivo en nuestra pantalla, así que muchas gracias Candela por sumarte con tu agenda, con los horarios como los tenés, pero sin embargo, sos parte ya de Chakra 360. Gracias, y todo como decidís en el escenario, toda la mierda para esta noche. Sí, muchísimas gracias. Déjame despedirme con las palabras que me ha enseñado Don Sixto Palavecino, en Kichwa, para todos ustedes. Esto quiere decir, tu sueño, de a poco madurando va, no te olvides de tu pago, y hace conocer las raíces de tu tierra. Muchas gracias, Santo.